Y con un minuto por delante y a 5 euros por respuesta, viene el turno de las definiciones. Doy una definición, les digo por qué letra empieza y me tienen que decir qué palabra busco. ¿Sencillo? Mira hacia el ojo, José Manuel. Así diciendo, a ver si entre los focos encuentro la respuesta, pues no tenemos chuletas escondidas entre los focos. Pasamos a ver nuestro primer concursante. Tu turno comienza ahora. Con la F, acción y efecto de doblar el cuerpo o algún miembro. Flexionar. Perfecto. Con la A, signo ortográfico empleado para llamada, anotas u otros usos convencionales. Admiración. No, asterisco. Con la P, insignio o adorno pequeño que se lleva prendido en la ropa. Insignio o adorno prendido en la ropa con P. Paso. Con la T, conjunto de soldados y cabos. Ropa. Muy bien. Con la U, bicho del viento, producir sonido. Cordular. Muy bien. H, lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. El lado opuesto del ángulo recto. Hipotenusa. Muy bien. Con la P, cuerpo arrojadizo especialmente si se lanza con arma de fuego. Con la P. Paso. Con la E, bicho de una altura que no tiene subida ni bajada transitable o tiene muy áspera y peligrosa. Con la E. Paso. Con la G, embarcación de vele y remo. Con la B. Muy bien. Con la B, ven a fin. O nos hemos quedado ahí, pero yo creo que con los puntos que ibas ibas ya tranquilo. Diciendo, bueno, si respondo a dos o tres tampoco pasa más. Y la de boleta me ha encantado. No me ha dejado ni terminar. Según iba y ya está, te la sabía. Entonces está mirando las notas. Claro, claro. No hay explicación. Pues esto lo vamos a pasar ya, seguridad, que van a ver. Este chico es un chico inteligente y como les he dicho, se estudia el diccionario. Y se saben las preguntas antes de que yo las diga. Javier está contento, más que contento con sus puntos. Juan María, ¿cómo lo ves? Posible. Posible. Eso es bueno. Estamos con optimismo, eso es lo más importante. Y la esperanza es lo último que se pierde. Con lo cual Juan María, prepárate. Que llegan tus definiciones. Veamos con qué letras juegas. Y tu tiempo comienza ahora. Con la F, manantial de agua que brota de la tierra. Muy bien. Con la G, banda de tejido muy raro que esteriliza o impregna de sustancias medicamentosas. Se usa. Bien. Con la N, sustancia espesa, untuosa, blanca o un tanto amarillenta que forma una capa sobre la leche. Nada. Bien. Con la R, chispa eléctrica de gran intensidad producida por Méscarra. Bien. Con la I, en el País Vasco, escuela donde se enseña la historia. Bien. Con la O, antiguo pueblo que habitó el sur del Golfo México y que originó la más antigua cultura de Mesoamérica. Ote, 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 paso. Con la M, monumento de piedra de una sola pieza. Monolito. Bien. Con la G, publicación periódica en la que se dan noticias comerciales administrativas. Y la Z. Bien. Bien. Con la F, reproducción fotográfica de imágenes directamente sobre el papel. ¿Fotografía? No. Con la A, en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, nombre del segundo hijo de Adán y Eva y hermano de Caín. Bien. Con la Z, cuerpo inferior de un edificio u obra que sirve para elevar... Planta. Cimiento. No, era con la Z, pasamos a la Y, respecto de una persona, no ha llegado. Pero casi te las has hecho todas. No es posible, es más que posible. Sí, bueno, pues tienes 110 puntos igualando a Javi. Y sigue ahí, sonrido, diciendo, no, no sé, igual podría haber hecho mejor. Sí, aún me faltaba una. ¿Aún te faltaba una? Bueno, siempre queriendo más. Es el turno de José Manuel. José Manuel, ¿lo ves posible? Vamos a ver. Vamos a ver. Conteniendo los nervios. ¿Contiene los nervios José Manuel? ¿Preparado? Preparado. Mirábamos con qué letras juegas. Tu tiempo comienza ahora con la S, grande y costoso. Paso con la Z. Con la Z, encendedor recargable de metal con una tapa superior a bisagraza. Práfilo. No. Con la F, derretir y licuar los metales, los mineral. Muy bien. Con la A, conducto artificial por donde va el agua. Aseguida. No. Era acueducto. Con la R, objeto que se pone en los pies para andar por la nieve. No, 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 no. Raquetas. Muy bien. D, orden arquitectónico que tiene la columna de ocho módulos, el capítulo, el cerquillo y el friso adornado con metopas y triglifos. ¿Por qué? La D, orden arquitectónico. Muy bien. Con la H, persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito. Con la H, persona, cosa o hecho clave dentro de un ámbito. Paso. Con la J, grupo de teatro independiente catalán. Claro. Bien. Con la Z, riña ruidoso o con golpes. No, no, no. ¿Cómo? Paso. Con la V, dicho de un militar que ha prestado servicio mucho tiempo. Con la V, militar que ha prestado servicio mucho tiempo. V, militar, ¿no? Era el veterano. Si es que lo sabía. Me miras como, pero si yo me lo sabía. Claro que sí, pero los nervios hay que dejarlos fuera. Exacto. Los nervios fuera del plato. Repasamos esos marcadores. 110 y 110 que llevan tanto Javi como Juan María. Y 100 puntos que tiene el José Manuel. Oye, que no está mal que estás a 10 de tus otros dos adversarios. Sin embargo, con esta ronda te tenemos que despedir. No ha estado nada mal. Te has quedado justo a 10 puntos, a 10 euros. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Ha sido rápido, pero no ha estado nada mal. Nosotros te invitamos a que puedas volver a participar de la misma manera que lo puede hacer el resto de gente desde casa. 913300155 o mandando correo electrónico a descifrando arroba intereconomía punto televisión. Te despedimos con un fuerte aplauso. Encantados de tenerte. Algún saludito, algo así que decir. Alguna última palabra que te he visto como muy calla. No, bien, está muy pendiente. Todo bien, pero bueno. Han sido mejores mis compañeros. Bueno, pues eso es perder con mi puta. Reconocer la valía de los adversarios. Muy bien, de tu parte nosotros hacemos una pausa y volvemos con el segundo bloque de descifrando.